Me gusta verla, que a mí me mata igual. Mira que me gusta verla. A ti te va a poder pegar. Vámonos, que me ha soltado aquí. Bueno, si al final... Hoy tengo el día, eh. Cuidado el árbol, que... Aquí tenemos que hacer algo, eh. ¡Vamos! ¡Nasco y todo hecho, vale! ¡Nasco y todo hecho, vale! ¡Nasco y todo hecho!